¿Dónde estabas entonces? ¿Cuándo tanto me necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe Si yo realmente te encuentro nada sin mi amor Maldas de mar, de teneros de amor No sé, Señor, ni te lo siento Pero hoy, en la leche de mi vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siento hoy como un halcón Querido por las flechas del ángel mi nombre Abandándome cuando los brazos despediré Padre, porque nadie a este feliz, en la leche de mi vida Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches